La aplicación de la ley no justifica la violencia. Es por ello que cinco agentes de comercio informal fueron despedidos por agredir a mujeres y menores de edad durante operativos de fiscalización. Bueno, nosotros ya el día de ayer se han puesto, o digamos se ha ejecutado el tema de la separación de cinco de los agentes, cinco agentes en realidad el día de ayer, que vienen de manera reiterada cometiendo diferentes infracciones y no cumpliendo las indicaciones que se llevan a cabo por parte de la subgerencia de desarrollo empresarial. Las agresiones en las inmediaciones del complejo Manziche, en donde una niña y su abuela quedaron inconscientes, y la retención de esta vendedora, que fue liberada por los transeúntes tras una persecución, habrían sido los antecedentes tomados en cuenta por la Gerencia de Desarrollo Económico Local para la depuración. Lo ideal es que ellos lleguen, por favor, retírense. ¿Lo ideal? O lo que hacen siempre es llegar, golpear, quitar las cuevas y... El plan de intervención con el que nosotros contamos y todo el tiempo estamos concientizando a los agentes es que ellos dialoguen, conversen y en caso extremo, y si es que ellos evalúan que no va a haber un costo social de por medio, puedan proceder. Luis Verdi, titular de la mencionada gerencia, informó que los agentes de dicha división serán capacitados a fin de evitar más excesos.